en nuestro programa. Este final, que es el final ya del tercer año de Tocata. Pero bueno, antes de nada, volver a repetiros que dentro de 15 días tendréis aquí con todos vosotros a Tina Turner, en directo y en exclusiva. Bueno, pues esto que os sirva de ejemplo, ella es Tina Turner y la tendremos con nosotros, así que no os perdáis nuestro programa de aniversario, del tercer aniversario. Pero bueno, ahora vamos a seguir con Tocata porque ya se nos está acabando y tenemos algo muy especial de despedida. Tenemos con nosotros a una cantante que se llama King Wilde. Ella vino desde Inglaterra y es hija de un famoso roqueta de los años 60. Su tema es Skuller y ella es King Wilde. ¡Gracias! 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 ella ha nacido en Inglaterra y me ha preguntado que entre la música inglesa y la americana que prefiero y dice que no, que le gustan ambas y que no tiene alguno preferido así como catalogando, americano, inglesa. Tu nuevo single es un clásico, ¿por qué te lo has hablado? Bueno, es un clásico de Diana Roswell Supremes, que no ha sido hit por 10 años y es mi canción favorita de mi hermano y de mi hermano, Julio, y creo que es una buena canción, pero es una buena razón. Dice que es un clásico de Diana Roswell Supremes, que era una de sus canciones favoritas por tener 10 años, de ella es su hermano, que es el productor del disco, y que simplemente es una gran canción de Worcester. Thank you very much for being here, and have a good day. King Wild, y una versión increíble de un clásico, you keep hanging on. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!